Ok, aquí estamos en vivo Enrique Frías de Estramiento Canino Vida Real Y aquí quiero mostrarles Cómo tenemos unos perritos en Downstay Eso es, good Y mostrarles que puedes entrar A algún lugar pet friendly Bueno, aquí es pet friendly, pero Hay lugares que no lo son Entonces lo que hacemos es Entrenar a los perritos para que puedan esperarte Tranquilamente afuera Sin importar qué tipos de distracciones Haya a su alrededor Y ahí tenemos a los perritos en Downstay Hola, qué tal Y bueno, la cuestión por la que hago este video en vivo Es para que ustedes puedan ver Que es ilimitado lo que pueden lograr con sus perros Con la comunicación correcta La comunicación efectiva es una realidad hoy Contáctenme y les envío la información Para que puedan disfrutar más de sus perros Y que puedan estar más tiempo con ellos Muchísimas gracias por ver esta transmisión en vivo Les mando un fuerte abrazo Y un saludo a todos ustedes Y nos vemos a la próxima Chao